¡Suscríbete al canal! Este primer combo lo llamo despiértate pendejo, porque usa el de despertar del instinto o algo así se llama la habilidad. No me acuerdo, pero está chida la habilidad, ¿a poco no? Este combo lo he bautizado como la danza de la espada, porque pues... Pues está chido, está chido, está chido, por eso, por eso, sí, sí, sí. A este lo he llamado divinos putazos, porque pues usa muestra divina y le mete muchos putazos. ¡Qué pene! A este lo llamo el poder de la justicia. Y ya sé que no es original, pero pues es que utiliza combinación justiciera, por eso. A este combazo que tiene mucha, pero mucha espada, le he puesto de nombre, lustrame la espada. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, elrascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. A este combazo le puse sin nombre, ya que no se me ocurrió ningún nombre y la mera verdad no me salió bien, pero igual está padre el combo, chequenlo. Este último combo ya para terminar este capítulo de combos, se llama combo bestial, porque pues utiliza el modo Beast. Y la mera verdad no sabría explicarlo, realmente repetir muchas veces el combo del Beast, pero pues ahí lo dejo para que lo aplique. Ya con eso terminamos los combazos del día de hoy. Sin más, espero hayan disfrutado de todos estos. Pueden enviarme sus mejores combos a través de Discord, o también a través de Instagram, aunque perfiere a través de Discord. En fin, espero este video les haya gustado. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.